de los pasajes del transporte público en Quito motivó a los transportistas a realizar un plantón en los exteriores del municipio solicitando un incremento inmediato. Que son dieciséis años que estamos con los mismos pasajes. Todo ha subido. La compensación no nos dan. Nos siguen subiendo todos los estándares de calidad. Según este gremio, el alcalde Yunda ha incumplido sus promesas de revisar las tarifas, sobre todo ahora que dejaron de percibir las compensaciones que se entregaban desde la administración anterior. Por eso su exigencia es que el pasaje suba de veinticinco centavos a treinta y cinco centavos. Que haya igualdad. No pedimos nada imposible, sino que nos comprendan las necesidades de nosotros los transportistas que estamos reclamando que no nos pagan la compensación, señores. El señor alcalde ya nos ofreció, pero no nos ha cumplido. Nos están fallando tanto la compensación como la alza de pasajes. El alcalde Jorge Yunda recibió a un grupo de transportistas y se comprometió a colocar en el orden del día del consejo metropolitano la solicitada revisión en un plazo de quince días. Quiero que ahí ustedes entiendan que en el orden del día que pone el alcalde hay un régimen parlamentario en donde la mayoría del consejo metropolitano decide. Desde la Secretaría de Movilidad indicaron también que esta es la primera administración que está tratando la tarifa de manera técnica. En junio pasado ya se dijo que habría un consenso al respecto, pero no pasó. En Quito, Jorge Loaiza, veinticuatro horas.